Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo y comparable de su sol Todos vuelven al rincón de donde salieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Solo el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice con voz misteriosa De inardo y de rosa De luna y de miel Que es santo el amor de la tierra Y que triste es la ausencia Que deja el ayer Que es santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que deja el ayer Todos vuelven Al caminar de mi madera Todos vuelven Mi abuelita y su rosario Todos vuelven Ella y el perfume de mi madera Todos vuelven Todos vuelven Mi esquina en el vecindario Todos vuelven El recuerdo de mi escuela Todos vuelven Hace olor, color a tiza y a sudor Todos vuelven Los colores de mi barrio Todos vuelven Las flores de mi mamá Todos vuelven La voz de mis amigos Todos vuelven Del juego de dominó La voz de mi madre La palomilla, el joveniciano presenta En la coca, el inundante 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 Todos vuelven recordando a los muchachos Todos vuelven de la gran alianza Lima Todos vuelven desde el cielo ellos sonríen Todos vuelven a un Perú que nunca olvida Todos vuelven desde el callao hasta Tepito Todos vuelven del Caribe a la Patagonia Todos vuelven compartimos una luna Todos vuelven una fe y una memoria Siempre en América Muchas gracias Eso Y señor